... Estas firmas han rubricado un nuevo capítulo del convenio de colaboración entre la Diputación de Albacete y Cruz Roja. En esta ocasión la ayuda asciende a 125.000 euros y supone que se pueda seguir avanzando en la imprescindible labor que Cruz Roja hace en favor de quienes más dificultades encuentran cada día entre nosotros. Hemos firmado un convenio que nos va a ayudar, como no podría ser de otra forma, a seguir trabajando por los colectivos, por las personas más necesitadas, más vulnerables. Evidentemente no es algo nuevo, es algo que ya venimos haciendo durante muchos años atrás y sí que queremos agradecer a Santiago, a la diputada, para que lo trasladen al resto de la Diputación, pues nuestro agradecimiento por ese compromiso que habéis demostrado con Cruz Roja, que al fin y al cabo es con la ciudadanía más necesitada, más vulnerable, esa sensibilidad por ayudarnos a estar cada vez más cerca de las personas. El presidente de la Diputación de Aluacete, Santiago Cabañero, ha agradecido también la participación de Cruz Roja en la Mesa Social, que creó recientemente la máxima institución provincial para distribuir de la mejor manera y más efectiva posible los 600.000 euros con los que fue dotada. Pero sobre todo Cabañero ha querido agradecer a Cruz Roja su esfuerzo al llevar a cabo la que ha calificado como la parte más difícil del trabajo. Tenemos que ser nosotros, la Diputación en este caso, pero las Administraciones públicas en general, las que os agradezcamos el trabajo que hacéis hoy. Nosotros estamos haciendo la parte fácil. Estamos poniendo lo que es nuestra obligación, poner recursos al servicio de aquellos que más lo necesitan, de aquellos que más necesitan de lo público, de aquellos que más necesitan de las Administraciones públicas. Y vosotros hacéis la parte más difícil. Y es saber estar al lado, es saber llevar esos proyectos a la calle, es saber que estos recursos, que por desgracia son limitados, pero que sean dentro de esa limitación los más eficientes y los más eficaces posibles. El presidente provincial de Cruz Roja, Albacete, Loy Ortiz, ha explicado cómo han percibido que las situaciones de necesidad se han cronificado en la sociedad. Antes las familias acudían a Cruz Roja a pedir determinada ayuda y tras participar temporalmente en alguno de los programas que brinda, salían de ellos de vuelta a la normalidad, pero ahora permanecen en esos programas porque continúan sus dificultades. Por eso resultan imprescindibles estos 125.000 euros que se van a destinar fundamentalmente al Plan de Intervención Social y al Programa de Atención a Personas en Extrema Vulnerabilidad. Lo vamos a dedicar a atender a personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema y presentan graves problemas tanto sociales como económicos en toda la provincia, en la capital y en el resto de las 13 asambleas locales y las zonas de influencia. Va a ir destinado a atender a aquellas familias con todos sus miembros en paro. Va a ir destinado a parados de larga duración, a mayores con cargas familiares, a niños que viven en hogares desfavorecidos, a personas sin hogar, a mujeres con cargas familiares no compartidas. Es decir, como veis, es un abanico muy amplio en el que intentamos dar cobertura a las necesidades básicas de alimentación, higiene personal, hogar, vestido, adquisición de productos sanitarios, por una parte. Va a ir dedicado al proyecto de prevención de exclusión residencial, intentando que las familias permanezcan en la medida de lo posible en su residencia habitual, no se vean desplazados. Va a ir dedicado al proyecto de prevención en exclusión escolar, producción del éxito escolar. Un punto y seguido, como ha dicho Eloy Ortiz, en la colaboración entre Diputación y Cruz Roja, porque ambos están dispuestos a ir de la mano poniendo rostros a las cifras frías de la necesidad y trabajando por sacarlos de las situaciones que los acucian.